Buen día César Lerena Buen día Martín, ¿cómo le va? Buen día ¿Cómo estás? Muy interesados en su opinión sobre este tema del proyecto de la Camaño que se aprobó Y sí, bueno, mire, para entrar en tema, ¿no? Y ser concreto A mi juicio, en principio, este proyecto es innecesario, erróneo y costoso Cuestiones que en la Argentina tenemos que tratar de evitar, ¿no? La situación en la que encontramos, esto se hubiese podido resolver Porque si la pretensión era cuidar el suelo Para que podamos entender todos de qué se trata La plataforma continental es la continuación del territorio por debajo del mar Y esto está más allá de lo que se llama la zona económica exclusiva argentina Es decir, más allá de las 200 millas La Argentina presentó en las Naciones Unidas Porque así lo determinaba la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Una prolongación hasta las 350 millas Un millón setecientos y pico de mil kilómetros De las cuales las Naciones Unidas O mejor dicho, la Comisión Técnica que trabaja dentro de las Naciones Unidas Solamente aprobó 350 mil kilómetros cuadrados aproximadamente Porque el resto está en disputa con el Reino Unido He hecho esta introducción para que podamos entender de qué se habla, ¿no? Hay una zona que se ha denominado Agujero Azul Que este proyecto aprobado, la media sanción, digamos así, en disputados Establece una reserva de 148 mil kilómetros cuadrados Sobre la plataforma Es decir, los argumentos que se han utilizado respecto a que van a eliminar la pesca ilegal De chinos, taiwaneses, coreanos, españoles que pescan en esa zona Es falso Porque lo único que podemos hacer los argentinos en todo caso Es proteger la plataforma y no el curso del agua No el mar Es decir, los barcos extranjeros van a seguir pescando en esa zona Esto se podría haber resuelto si se quiere proteger el suelo Solamente con una resolución del subsecretario de pesca de la Nación Diciendo que se prohíbe la pesca de arrastre de fondo Es un sistema de pesca Donde la red va por el fondo marino Con una simple resolución de la subsecretaría de pesca se hubiese resuelto Y respecto a lo que también agrega este proyecto Y no funda prácticamente Lo cual me parece deshonroso Es proteger los restos del submarino Ara San Juan Y en verdad La figura De la Reserva Marina Protegida Es errónea Porque También ahí hubiese sacado una ley Exclusivamente para ese tema Porque lo prevé la ley de medio ambiente Que es la 27.037 Y declarar monumento nacional marino A un par de millas alrededor de los restos Y no 148.000 kilómetros cuadrados Esto es para ir a lo concreto Ahora Todos los argumentos La pesca ilegal No se va a resolver Van a seguir pescando Hay un error técnico también Respecto a que Esta reserva se establece Sobre la plataforma Y no en la plataforma Esto parece un Un tema terminológico menor Pero sobre la plataforma es el mar En la plataforma es en el lecho submarino Que es lo que corresponde Claro Y entonces Aquí podría darse la circunstancia Que también esto alcance a prohibir Porque esta Así como están las cosas Este proyecto de ley Lo que va a entorpecer Es que precisamente Lo que debiéramos lograr los argentinos Es ir a pescar a alta mar Porque si no Hay entre 350 y 500 buques extranjeros Que pescan en esa área Muchos de ellos ¿Por qué digo Que beneficia al interés británico? Porque los británicos Ya desde el año 2017 Anunciaron que iban a establecer Alrededor de sus Colonias de ultramar Entre ellas La que consideran La Malvinas Georgia del Sur Y San Guille del Sur Unos 4 millones de kilómetros cuadrados De reserva Que ellos le llaman Cinturón azul De esa manera Impiden que buques extranjeros Pesquen en esa área Y cuando Se refieren a extranjeros Ellos se refieren a los argentinos Obvio Claro Y entonces Lo que están logrando Si uno mira el mapa De Malvinas Georgia del Sur Y San Guille del Sur Una protección alrededor de Malvinas Le faltaba esta Que es el norte O sea Uno mira En el año 91 Cavallo Firmó un acuerdo Con los británicos Que establecía Una zona de conservación Y de protección Al este de Malvinas Son como Cuatrocientos y pico De mil kilómetros Y esto le permitió A los británicos Otorgar licencias Ilegales Pesqueras A buques En ese entonces Chino Ahora los chinos No están ahí adentro Coreanos Taiwanes Y muy particularmente A los españoles Los españoles Se da un fenómeno Bastante raro A la madre Pache Habría que Ya a esta altura Rechazarla Porque España Ha declarado Que Malvinas Son argentinas Pero España Es el principal Socio británico En Malvinas Ha formado Empresas Mixtas Españolas Británicas Lleva los productos De Malvinas A Vigo Y de ahí Al resto de Europa Y es el que Le ha permitido España En este momento A pesar del Brexit Lo hubiese significado Para los malvinenses O mejor dicho Para los que viven En Malvinas Lo hubiese significado La colocación De aranceles A las importaciones De Europa Porque En el año 94 No quiero hacer Mucha historia Pero en el año 94 Cuando se firma El tratado De Ligua Raramente No por los británicos Sino más bien Por los españoles Y los italianos Se aprueba Que Malvinas Yorra del Sur Sándwiches No lo hicieron Entonces Esto que significa Que cuando se produce El Brexit Esos territorios Salieron de la Unión Europea Y por lo tanto Tenían que pagar Aranceles Igual que pagan Aranceles Los productos Argentinos Pero no Los españoles Lograron Que por tres años Más Y quién sabe Hasta cuándo Los productos Provenientes De Malvinas Van a entrar Sin aranceles Entonces En una competencia Sobre los productos De la Argentina Continental Entonces Este proyecto Hecho por argentinos Promovido por Graciela Camaño Y que tiene origen Porque si uno ve El proyecto original Ahora Se ha cambiado En los fundamentos Figuraban Unas ONG Británicas Una de ellas Es la WSS Es una fundación Americana Que estaba Promoviendo Ojo Pretexto Ambientalista Este espacio Entonces Primero Para Determinar Áreas marinas Protegidas Hay que tener Una información Científica Que la Argentina No tiene La propia Directora De investigación Del INIDEP Que es el organismo De investigación Más importante Argentino Dijo que no hay Pruebas suficientes Para determinar Eso Ya lo habían Dicho varios Investigadores Antes Además La Argentina Que tiene Que es un estado Marítimo Porque La Argentina En general Los argentinos Poco sabemos Que tenemos Más mar Que continente O sea Tenemos más Zona económica Exclusiva De mar Que el territorio Continental Argentino O sea Es un estado Marítimo La Argentina No puede Controlar Su propia Zona económica Exclusiva Esto significaría Además Una inversión Importantísima Para hacer Un control En serio Porque Es alta Mar Requiere Buques Especializados De investigación Que no cuenta Y las dos áreas Marinas Protegidas Las que ya Tienen La Argentina Están Siendo No se ejercen Ningún tipo De control Y después Estas organizaciones Internacionales Norteamericanas Con origen Británico Utilizan Este procedimiento De establecer Áreas marinas Protegidas Precisamente Para controlar Alrededor De sus archipiélagos Es conocido Que a partir Del Brexit Gran Bretaña Ha empezado A trabajar Ya lo hacía Siempre fue Un estado Que ocupaba Territorios marítimos Ya lo sabemos Pero a partir Del Brexit Está fortaleciendo Eso A punto tal De que Dos Hay una zona En la zona Que es el Atlántico Sur Que se llama Se ha determinado Zona de paz Y cooperación Entre todos Los países Africanos De occidente Y todos Los países Americanos De oriente O sea Brasil Uruguay Y Argentina Establecieron Un marco De operaciones Donde no había No se aceptaba La presencia De elementos Militares Misiles Etcétera ¿No? Sin embargo El Reino Unido Acaba de incorporar A la Comunidad Británica Dos de esos países Gabón y Togo Es decir Que los británicos Siguen trabajando Y nosotros Bajo pretexto De estos argumentos Ambientales Yo estoy a favor Yo estoy a favor Del cuidado Del ambiente De hecho El INIDEP Tiene recursos Y lo hace A través de Vedas Etcétera Pero fíjense Me voy a dar Un detalle Esta cuestión De El argumento Que utilizan De que La Argentina Firmó Un acuerdo De que Iban a establecer La Argentina Y en el mundo Se iban a llevar Adelante Áreas marinas Protegidas Y que la Argentina Tenía El 8% Solamente De sumar Bajo Esa Denominación Es falso Es falso Es falso Porque la Argentina Tiene Ocupados Por el Reino Unido Gran Bretaña No las 11.410 kilómetros Que mide Malvinas O los 20.000 Que miden Los archipiélagos George del Sur Y más Sándwiches del Sur El Reino Unido Tiene 1.639.900 kilómetros Cuadrados Del territorio Marino E insular Ocupados Y tienen Disputa Muchos más 5 millones y pico Porque tienen Disputa Parte de la Plataforma Continental Y como todos Sabemos Tienen Disputa En la Antártida Entonces La Argentina Tiene Si tomamos Solamente El área Alrededor de Georgia Y San Guilherme El Sur Tiene Más de Un millón De kilómetros Cuadrados Bajo el Régimen De área Marina Protegida Establecida En forma Unilateral Por el Reino Unido Es decir La Argentina Le voy a dar una cifra Que posiblemente En términos general No se conoce La Argentina Tiene Ocupada Por el Reino Unido El 52% De forma Proporcional De su zona Económica Exclusiva No tiene 11.410 kilómetros Que son Las Malvinas Y se lleva Todos los años 250.000 Toneladas De pescado Eso significa Aproximadamente El 50% De lo que Exporta Argentina De la zona Económica Exclusiva Continental Es decir Estos argumentos De cuidado Del medio ambiente Tendrían que empezar A producirse Digamos así Y estas entidades Norteamericanas Y británicas Tendrían que empezar A pensar Cómo hacer Con este Territorio De Malvinas Que está Siendo explotado Porque Hay un problema No es solamente Una cuestión Económica 250.000 Toneladas Retiradas De productos Argentinos Que son Argentinos Tanto es así Que el principal Producto Su nombre Científico Se llama Ilex Argentinus Que es el calamar Claro Pero fíjese 250.000 Toneladas Permitirían Alimentar Alimentar Con proteína De la mejor calidad A 3 millones De niños Argentinos Por día Todos los días Durante todo el año Todos los años Qué bárbaro Qué bárbaro Eso es lo que se llevan Los británicos De Malvinas Y tenemos que sumarle Las 750.000 Toneladas Las más Que se llevan Chinos Coreanos Taiwaneses Y españoles De alta mar Que son recursos Migratorios Argentinos Ricardo Plasada Quiere hacerle Un comentario Leeré Una cuestión Sobre Usted mencionó Que no se controla Lo suficiente O se controla Poco o nada ¿Hay alguna posibilidad Mediante satélites Mediante busques Etcétera De Impulsar Un poco De control O no podemos O no tenemos La estructura suficiente O Hay otra cosa Que es falta de voluntad Bueno Todo junto Le voy a decir una cosa Los sistemas satelitales Ya está demostrado Hay algunos científicos Argentinos Que Inclusive han hecho Algunas pruebas Porque Otro de los problemas Gravísimos No me voy a apartar De su pregunta Pero quiero decir Que otro de los problemas Gravísimos Que muchos de los países De Latinoamérica Que han hecho Retóricamente Apoyos a la Argentina En los hechos Como es el caso De Uruguay Admiten Más de 700 Buques por año Que hacen Logística En el puerto De Montevideo Eso Significa llevar Productos Capturados En Malvinas Y La captura En Malvinas Es Es ilegal Porque la resolución 3149 De las Naciones Unidas Dijo que Los países Ocupantes No pueden explotar Los recursos Naturales De los países Ocupados Y obviamente El Reino Unido Si quieres Si quieres Hacer un cálculo Mire Que dramático Porque Poniéndole un valor Muy bajo A las extracciones De Malvinas Son unos mil millones De dólares Por año En estos 40 años Que estamos festejando Conmemorando Se han retirado 40 mil millones De dólares Solamente De Malvinas Si La deuda Estaba Imagínense El desarrollo Patagónico Que hubiésemos Tenido Con eso Y la alimentación Como dije Con la mejor proteína Solamente Comparable Pero no me voy a apartar De la Pregunta Que me han hecho Los sistemas Satelitales Se apagan Se modifican Se cambian Esto está Totalmente probado En términos Normales Muchas de las Embarcaciones Que están haciendo Pesca ilegal Acaban de agarrar En la zona Común La Argentina Tiene uno De los tratados Más importantes De Latinoamérica Probablemente Después del Mercosur El más importante Inclusive De punto de vista De su aplicación Posiblemente Más importante Que el Mercosur Es el Tratado El Río de la Plata Y su frente Marítimo Que firmó Perón En el año 74 Ese tratado Lo estableció Una zona Común Y esa zona Común Con una Gran generosidad Argentina y Uruguaya Comparten sus Recursos Pesqueros En el área Específicamente De la zona Económica Exclusiva Uruguaya Los Uruguayos Acaban de agarrar Un buque chino Pescando Pero Esto requiere Lo siguiente Los sistemas Se apagan Los sistemas Satellitales Se apagan O se modifican En cuanto a la posición Etcétera Sirven Relativamente Pero cuando estamos Hablando Ahora se acaba Por ejemplo De aprobar A medias En la organización Mundial del comercio La eliminación De los subsidios Porque ¿Cómo se puede pensar Que pueden ser Competitivos Los chinos Los coreanos Los taiwaneses Españoles Si pescan A 12.000 kilómetros De distancia Y nosotros Tenemos acá La zona Fuera del mar A 200 millas Entonces ¿Cómo pueden ser Competitivos? Y no son Competitivos Porque son Estados Que subsidian La pesca Esos señores Son los que Tienen que aprobar Si se reducen Los subsidios O no Entonces Todos esos Buques Que trabajan Que tienen Trabajadores En situación De esclavitud Que hacen Que Uruguay Les presta El apoyo Logístico Con el cual Blanquean La pesca Ilegal Porque hacen El transbordo En Uruguay Esto es Una cosa Inadmisible Con Uruguay Tenemos que Resolver El problema De una vez Por todas Ya vienen Manejándose Así Dándole apoyo A los aviones Que van a Malvinas Etcétera Uruguay Está traicionando Completamente El espíritu Latinoamericano Y es una vergüenza Que nosotros No se lo marquemos Está bien que tienen Un gobierno de derecha Proyanqui Pero Este No empezó ahora Sí No Esto viene de lejos Además Le han hecho apoyo Eso también También se ve En el seguimiento Satellital Le han hecho apoyo A naves A aviones Que bajan Uruguay De Uruguay Eso hacen Cambio de tripulación Etcétera Después el tema De los buques Si Si Los buques La Argentina Tiene cuatro Patrullas Ahora Que uno Las ve Seguido Paradas En Mar del Plata Lógicamente Sabemos Que hay dificultades Económicas Eso Sabe Uno de los Grandes temas En la Argentina Como todos sabemos Son los controles En todo sentido ¿No? Sí Falta Autoridad Completamente Tenemos Tenemos Una Desprotección De lo nuestro Enorme Imagínese El calamar Hay que pescarlo De noche ¿Usted ha visto Algún inspector Trabajando De noche? Entonces Es muy difícil Es muy difícil Le agradecemos Muchísimo Esta entrevista La vamos a seguir Haciendo girar En las redes Porque son temas Estratégicos Centrales Y lo tenemos A usted Este Visualizado Como uno De los patriotas Que trata Estos temas Que no los trata Todo el mundo Así que le agradecemos Enormemente Todo este testimonio Le agradezco Muchísimo Martín Y le quisiera Decir una sola Cosa más El Atlántico Sur Está ocupado Y si no Resolvemos El problema De Atlántico Sur Mucho menos Vamos a resolver El problema De Malvinas Estoy completamente De acuerdo Tenga usted Una Muy buen Juan Domingo Igualmente Igualmente Muy bueno El nombre Muy bueno El nombre Un abrazo Grande Que sigan bien Un abrazo César Igualmente Hasta luego Al amigo Todo Al enemigo Mi justicia Porque en esto No se puede tener Dualidad Homos No se puede tener No se puede tener Y no